El presupuesto de egresos destinado para el ejercicio 2014 de la administración de Antonio Sáquez Arángel será en el ramo 28 de 226 millones 299 mil 414 pesos. En cuanto al ramo 33 será un recurso destinado de 195 millones 404 mil 932 pesos, esto según lo publicado en el periódico del Estado. Sí, el municipio va a recibir más recursos, hay un incremento con relación a lo que se recibió en el 2013 de un 6.47% en lo que corresponde al ramo 28 y en lo que corresponde al ramo 33, por supuesto también hay un incremento de un 5.65% con relación a lo que se recibió en el año 2013. Dentro del ramo 33 se encuentran los fondos 3 y 4, los cuales están etiquetados y son estrictamente destinados para obras públicas, construcción de infraestructura básica, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, fortalecimiento municipal en infraestructura educativa y mejoramiento de viviendas. Este año las obras, por ejemplo, como pavimentaciones, como guarniciones, como banquetas, como parques, canchas techadas, bardas, perimetrales, etcétera, agencias municipales, iglesias, templos, van a estar restringidas completamente porque la necesidad es que se abatan los índices de marginación. En México llevamos más de 18 años destinando como país recursos directos a los ayuntamientos para que se abatan los índices e indicadores de marginación. En lo que respecta al ramo 28, este será usado para el pago de servicios o endeudamientos como Comisión Federal de Electricidad y Conagua, entre otros gastos, para la operación diaria de la administración. Como es los sueldos y salarios, todas las prestaciones que tienen los trabajadores sindicalizados y el personal de confianza para solventar los gastos de combustible y lubricante de todos los vehículos oficiales de la maquinaria, también el mantenimiento, la reparación a los pozos de agua potable, papelería y útiles de oficina. Tuxtepec es el municipio de La Cuenca que más ingresos recibe, sin embargo, esto no es suficiente ya que el ayuntamiento gasta más de lo que recibe. El costo de estos servicios varía dependiendo de la ubicación y la superficie de donde vivimos. Estos fondos que son asignados de manera directa por parte de CEDESOL, en muchos de los casos no alcanzan para todas las necesidades que se tienen. Tuxtepec es un municipio muy muy grande, somos más de 155 mil habitantes, tenemos entre colonias y agencias más de 200 núcleos, incluyendo obviamente las irregulares. Entonces, obviamente este recurso no alcanza para cubrir todas las necesidades y menos en un solo año. Y es que el ayuntamiento gasta 25 millones de pesos más de lo presupuestado en la ley de ingresos, tan solo en aseo público y 30 millones de pesos más en agua potable. Con imágenes de Iván Dorantes, se informó Daniela Iturbide.